Me encuentro con Ernesto José Piedraíta, él es director de comunicación de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Cuéntanos un poco sobre la Universidad del Valle de Cali, Colombia. La Universidad del Valle es la tercera universidad en importancia en Colombia en materia de investigación. Tenemos 31.500 estudiantes y en la región del Valle del Cauca y Norte del Cauca en Colombia tenemos 31.500 estudiantes de pregrado y de posgrado. ¿Cuál es el papel que está tratando de jugar la Universidad del Valle en cuanto a los nuevos formatos de televisión y en cuanto a la educación en torno a la comunicación y el periodismo? Bueno, la Universidad del Valle tiene una escuela de comunicación que es considerada, de acuerdo con varios rankings, la mejor o si no una de las mejores de Colombia. Es una escuela que se creó hace 40 años, que tiene un énfasis muy especial en la formación audiovisual y de la que han egresado cineastas importantes y por supuesto periodistas y comunicadores dedicados a distintas actividades. En cuanto a la producción ya de comunicación, nos interesa ante todo producir buenos contenidos. Hay que, sabemos y que lo importante de jugar con los elementos tecnológicos, con las TIC y con las posibilidades que las tecnologías ofrecen, pero ante todo nos interesa hacer buenos contenidos. ¿Cuál cree que debe ser el papel que deben jugar las instituciones educativas ante los medios en este siglo XXI? Las instituciones educativas tienen un papel muy importante a nivel de medios de comunicación por cuanto cuentan con el privilegio de tener investigadores, de tener científicos a mano, científicos sociales por supuesto y que son fuente de consulta no solo para las universidades mismas sino para los medios de comunicación en los países. Entonces, digamos este espacio privilegiado de la universidad es muy importante para que lo que allí se produce se difunda, para que las democracias también cuenten con espacios donde haya crítica abierta precisamente para que se construyan mejores sociedades. ¿Cuál es la importancia de que existan organismos o instituciones como por ejemplo la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales y que se organicen encuentros en los cuales todas las instituciones educativas y universidades que tienen proyectos de televisión, de medios, pueden compartir sus experiencias? Las redes de medios son fundamentales, en este caso las redes de medios universitarias porque necesitamos sobre todo compartir muchas de las experiencias que tenemos, aprovechar la creatividad, los desarrollos, las innovaciones que en otros países se dan, compartir experiencias, también trabajar conjuntamente para superar brechas no solo tecnológicas sino también de contenido, problemas que compartimos en los distintos países y en los cuales decisivamente pueden jugar las universidades, sus áreas de comunicación y sus medios de comunicación a través de las redes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.